Hasta que la muerte no se pare Escucha Erika, lo que lo invento yo Léelo, es el tutor de Aldo ¿Quieres casarte conmigo una vez más hasta que la muerte no se pare? No, no tienes que responder, no lo hagas No lo hagas Pero además vas a leerlo, mira lo que dice antes Se acabó, no puedo más, tengo que hacerlo ahora Disculpen todos, es necesario Y te pide matrimonio una vez más Erika, no respondas aquí Porque es algo que me lo cuentas el próximo sábado Mi hermana Ponga la música de Guillermo Davias Qué bobo, qué bobo Era Guillermo Davias, un sos Voy por ti, mi Dios chino, voy por ti Voy por ti En el Twitter, públicamente le dijo Te amo, ¿Quieres casarte conmigo una vez más? Hasta que la muerte nos separe Ese es su nombre Aquí está Vaya Erika Le traigo un realito Vaya Erika, vaya, vaya Pasen chicos Pasen chicos Mientras me quedo Put Coö Y No No No